Saludos amigos, bienvenidos a este segmento dedicado al apasionante mundo deportivo. La información de hoy está relacionada con nuestra principal instalación veisbolera, el Estadio Cádiz González Morales, escogido como una de las burbujas para disputar partidos de la post-temporada nacional. El Estadio Cádiz González de la ciudad de Camamoya acogerá el resto del playoff entre los equipos de Santiago de Cuba y las Tunas, correspondiente a la fase de cuartos de final de la sexagésima serie nacional de béisbol. Lo anterior se conoció en una nota emitida por la Comisión Nacional de la Disciplina, donde se informó que el duelo entre avispas y leñadores se iniciará el venidero día 28 con encuentros en días alternos. Ese playoff de cinco juegos a ganar tres favorece a la selección de Santiago de Cuba, que se impuso siete carreras por cuatro en el único partido que pudieron efectuar esos equipos en el Estadio José Antonio Huelga de Santi Espíritus. En la nota emitida por la Comisión Nacional de Béisbol, también se informa que el enfrentamiento semifinal entre los equipos de Granma y Pinar del Río se iniciará mañana sábado en el Huelga Espiritual. La otra semifinal entre Matanzas y el ganador entre Santiago de Cuba y las Tunas comenzará tres días después, que concluye el duelo de cuartos de final entre avispas y leñadores, y tendrá lugar en el Parque Cándido González de la ciudad de Camamoya. Los playoff de semifinales de la sexagésima serie nacional de béisbol serán de siete juegos a ganar cuatro, y según informaron los directivos de la pelota en nuestro país, los conjuntos implicados en esa fase del campeonato, de manera excepcional, no serán reforzados. Ya nos despedimos, con mucho gusto hemos trabajado para ustedes Gilles, Arturo Torres, Dailin Morena Cordero y nosotros que somos... Luis Florencio Rodríguez Pelares y Luis Manuel Pantoja Roca. Muchísimas gracias por la compañía y será hasta la próxima.